en este vídeo veremos cómo configurar un control para celular de cualquier marca de modelo en este caso vamos a utilizar este control y pega modelo unicorn 2 y para ello lo primero que vamos a hacer es enlazarlo directamente a nuestra zona mediante bluetooth para ello vamos a presionar el botón derecho y el botón de home hasta que esté hecho esto no lo indica el manual vamos a ir directamente hasta nuestro bluetooth y vamos a esperar que nos aparezca aquí nos aparece pg 91 20 la referencia del control ya aquí se encuentra enlazado como sabemos que está enlazado simplemente con presionar mover nuestro joystick vemos que ya está enlazado directamente y para ello vamos a iniciar nuestro juego free fire vamos a colocar nuestro control y vamos a esperar que se inicie se encuentra reconectando bien aquí ya está cargando entonces vamos a verificar que el juego no funciona directamente con nuestro con nuestro conectándolo simplemente mediante bluetooth sino que hay que efectuar una configuración con una aplicación que se llama octopus la cual vamos a explicar el proceso en detalle cómo funciona sino pues lo que quiero mostrar en este momento es que simplemente con conectarlo mediante bluetooth aunque no reconozca el joystick y se pueda navegar entre los iconos del teléfono esto no nos permite jugar directamente haciéndonos creer que tal vez el control se encuentra malo aunque el juego no es compatible pues la verdad con esta configuración que hacemos le funciona a cualquier juego con cualquier marca vemos que no se mueve para ningún lado mientras que pues con los con los controles virtuales se hace entonces para ello lo que vamos a hacer es utilizar esta aplicación vamos a irnos hasta esta aplicación que se llama octopus verificamos que aquí en este estado sin se encuentre vinculado nuestro control luego de ello procedemos a donde hicimos donde dice yo luego vamos a calibrar nuestro control le damos iniciar calibración y básicamente el botón que se activa aquí es el que nosotros debemos presionar entonces vamos a girarlo como nos indica el mando aquí como no tenemos joystick derecho simplemente le damos saltar y hacemos exactamente lo mismo con cada uno de los mandos que no tengamos en este caso tenemos el ld entonces lo mantenemos presionado hasta que nos indique que se ha calibrado correctamente en este caso no tenemos este este si lo tenemos el lb lo sostenemos bien le damos saltar este si lo tenemos lo sostenemos bien se calibró y en el resto le damos saltar pues no tenemos ninguno de estos otros funciones listo le damos terminado este es el primer paso luego nos devolvemos al inicio y vamos a agregar el juego en este caso yo ya los tengo los dos agregados pero para agregar un juego simplemente le damos aquí y nos va a aparecer todos los juegos que tengamos instalados en nuestra teléfono o tablet una vez lo añadamos nos va a aparecer el icono aquí y lo vamos a iniciar en este caso pues le damos aquí ignorar quien nos está pidiendo que pues nos actualicemos a pro aquí ya nos abre nuestro juego le damos en este pulpito y bueno yo ya estos ya los tengo configurados los voy a ahorrar como vemos aquí cuando yo presiono el joystick el juego no se mueve hacia ningún lado entonces lo que hacemos es voy a mover el muñeco un poco porque me están disparando para que se pueda ver bien le damos acá en el pulpito le damos acá en más y vamos a agregar el joystick bien aquí ya nos aparece lo que hacemos es ubicarlo exactamente donde aparece el icono virtual y como vemos aquí ya tenemos movimiento y hacemos así hacemos con cada una de estas funciones ejemplo vamos a asignar este esta función la vamos a asignar a este de acá entonces simplemente le damos en el pulpito agregamos aquí le damos presionar un botón este que tenemos acá lo ubicamos junto al icono y le presionamos este en este caso ahí nos aparece que la flecha a la izquierda le damos en ok y ya tenemos acá nuestra función y así sucesivamente hacemos con cada uno de nuestros botones una vez ya salgamos del juego esto ya queda guardado ya queda predeterminado no necesita ya efectuarse ninguna otra operación más que calibrar agregar el juego y y pues acomodar los botones a nuestra preferencia básicamente eso sería todo si te gusta este tipo de contenido suscríbete y no olvides compartir nuestros videos